Oh Dios mío De una mala mujer Era tan linda como una rosa Era tan bella como un clavel Era tan linda como una rosa Era tan bella como un clavel Con su desencanto me hizo quererla Nunca pensé que todo era mentira Con su desencanto me hizo quererla Nunca pensé que todo era mentira Con sabor y con sentimiento Nunca imaginé que lo que buscaba Pero con el tiempo solo me hizo daño Nunca imaginé que lo que buscaba Pero con el tiempo solo me hizo daño No puedo pagarte lo mismo mi amor El daño que tu me hiciste a mi No puedo pagarte lo mismo mi amor El daño que tu me hiciste a mi Solamente Dios te hará justicia Pagará lo mismo lo que me hiciste a mi Solamente Dios te hará justicia Pagará lo mismo lo que pagará lo mismo Pagará lo mismo lo que me hiciste a mi Pagará lo mismo lo que me hiciste a mi Hoy, 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 hoy no mas Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Oiganlo Un saludo especial para Santa Lucas, Dutiepan Y para Bócula de Jiménez Oiganlo, primo Un saludo especial para